Música Creaste en mi una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Música Sin ti vida nada es igual Como te extraño amor No sabes cuanto te quiero A pesar que estas lejos Siento que estas aquí Y me muero sin ti Si a mi lado no estas Solo queda el recuerdo Sin ti nada es igual Quiero que sepas que te amo Aunque no estés aquí Que se termina mis sueños Si no vuelves a mi Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida Sin ti Te extraño amor 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 Vuelve a mi No puedo respirar Me hacen falta tus besos Siento que estoy muriendo En esta soledad Mi vida es un desierto Y aun te sigo queriendo No pierde mi alma No pierde mi alma Tu aliento Al saber que te vas Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños Si no vuelves a mi Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida Sin ti Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Te extraño amor Aunque tu amor Me haga falta Sigues dentro de mi alma Porque tengo la esperanza De que algún día volverás Si mi alma está vacía Llena de melancolía Yo no te puedo olvidar Quiero que sepas Que te amo Aunque no estés aquí Que se terminan mis sueños Si no vuelves a mi Y es que sin ti Se me acaba el amor Solo queda que adiós Muero de pena Y es que sin ti Se me acaba la fuerza Se termina la vida Y es que sin ti Muero de pena Muero de�동 Muero de pena 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 Muero de pena